y vamos a hacer un partido de la world cup contra brasil aunque molaría más con recetar el vídeo tenemos dos condiciones que son no podemos hacer ni rojas así es más difícil porque no puede hacer entradas que duelen así dejar en el comentario si queréis que haciera más si queréis que el señor fifa como para penaltis el pija 22 ahí ya tiene fred a gabriel jesús a rafiña rafiña tiene ahí muy buena entrada que ha hecho ahora tiene jesús a fred a neymar gol gol de neymar júnior ha marcado neymar armani vamos a darnos un poquito y le cambiamos por el tibú martínez está de suplentes no sé qué es de suplentes de verdad taglafico y el tagliafico para mesi mesi lautaro se regatea lautaro a marquiñol y gol de lautaro martínez argentina 1 brasil 1 1 1 ay que es que regatea que regatea y luego se cae la autora martínez cambian al mani con el otro porque porque yo soy muy bueno de penalti con el penaltis y si hago uno y la autora martínez es muy largo y separar menos con él pero ya no soy yo la tiene fred fred a casemiro casemiro a benicius casemiro mi mini a gabriel gol gol de brasil gabriel jesús mira qué buen toque para un remate de gabriel ahora tenemos que intentar hacer lo mismo que hemos hecho marcar un gol el reto de ahora con mesi bueno no hay bueno no hay reto al final porque no vamos a tener muchos retos debemos intentar marcar bueno si no cumplo eso si cumplo ese reto tengo que romper y tengo que ganar el partido sí o sí eso es el reto que pongo hay creo que es penalti para mesi sí sí yo creo que es penalti la tiene por martínez martínez a mesi hay alex tey es mesi se la para el portero al lison se la para el portero no me lo puedo creer que se ha disparado al lison porque eso era un buen remate de mesi era jugadinha como dice ronaldiño jugadinha aunque ronaldiño está retirado pero aún vive pero aún vive la tiene brasil cuti romero la saca no llegan ninguno de los dos y sale pata gliafico la tiene mesi llegate de mesi llegate a tiago y como ves es más pequeño no le llega para estirarse la tiene Neymar Neymar a Rafinha Neymar a Fred Gabriel a Vini Neymar gol gol de Neymar Junior Neymar ha marcado un gol somos argentina nos va ganando brasil por dos goles nos va ganando brasil eh dejad en el comentario que quieres que gane y luego veréis el resultado si quieres que gane argentina o brasil va ganando brasil 3-1 o un res 13 si me hay que animar ya es imposible es posible faltan 13 minutos pero ya es que mire como pasa el tiempo ahí faltan 9 minutos encima que gome la tira fuera encima faltan 7 minutos y va perdiendo argentina 3-1-3 argentina ya ha perdido el partido estaba en octavos ha perdido en octavos es que el tiempo luego va Mateos Ocuña y le marca el cuarto gol le ha marcado el cuarto gol Marcos Ocuña ha ido Martín eh Martín también sí quedan 3 minutos de partido y Argentina va perdiendo 1-4 Argentina se ha eliminado de octavos de final lo siento Argentina pero está eliminado de octavos el equipo argentino se eliminó de octavos se ha eliminado de octavos 1-4 contra Brasil ganó Brasil esto no me lo podía creer porque no se había ganado Canadá luego ganamos Argentina y empates con México y luego perdemos contra Brasil Argentina y no está en el día no así que no olvidéis de suscribiros y darle un pedazo de like chao chao chao